de la vida. Eres mi tesoro más preciado. Mi amor, y si por esperarnos te sucede algo a ti, me moriría. Quizás los doctores tienen razón y lo mejor es que abortes. ¿Pero cómo me pides que aborte después de haber escuchado el latir con gran fuerza del corazón de nuestro bebé? Lo sé y yo también lo amo, pero prefiero no ser padre. No soportaría perderte. Tú eres el amor de mi vida, entiéndelo. No, no me pidas eso, porque tengo plena fe y confianza en que los milagros existen y sé que nacerá mi bebé. Y te pido, por favor, que tú también tengas confianza y fe. Lo intentaré, lo intentaré. ¿A poco no están hermosas las chambritas? Sí, hija, muy lindas. ¿Qué tienes, ma? Mi amor, estoy muy preocupada por ti. Pasa el tiempo y ese cáncer avanza. Pasa el tiempo y mi bebé crece dentro de mí. Y él es el que me da la fuerza para seguir adelante. Hija, aborta, ahorita que apenas tienes tres meses de embarazo. Ya dije que no, mamá. Tengo tres meses de embarazo y puedo aguantar tres meses más para que mi bebé se geste. Ay, hija, no sé cómo voy a vivir en los siguientes meses con esta angustia que me cargó mi día con día. Con fe, mamá. Con fe y con mucho amor. Es una niña. Es una niña. Una linda y hermosa bebita se está formando en mi vientre. Sí, mi amor, una princesita. ¿Cómo te has sentido, Fátima? Muy cansada y débil, doctora. Te voy a dar algunos medicamentos que no afectarán a la bebé para mantenerte fuerte. Mi amor, mira nada más cómo te encuentras por tu necedad. Podrías ya tener tu tratamiento contra el cáncer, pero te niegas. Sabes cuál es mi decisión y no pienso cambiarla. Me duele mucho verte así, demacrada, ojerosa. ¿Por qué no vas a mentir? Me pasaste muy mala noche. Te escuché quejar. No era nada. Y haré todo, hasta lo imposible porque nazca mi bebé. Y la protegeré de quien sea, incluso hasta de ti. Amor, pero yo no soy tu enemigo. Solo quiero lo mejor para ti. Pues es que parece que me atacas a mí y a tu hija. ¿Ya se te olvidó que querías una princesa? Claro que no se me ha olvidado. Pero ya te dije que antes de todo te quiero y te amo a ti. Tú eres todo para mí. Mi amor, vamos a estar bien, tu hija y yo. Mira, hace un día hermoso. Mejor llévame a tomar mi baño de sol al jardín. Anda. Vamos, pues. Te ayudo a ver. Con cuidado. Sí, con cuidado. Vaya. Bye, bye. Aquí estarás bien, mi amor. Para que el sol te cubra de su calor y sus luces. Sí, me siento bien cuando los rayos del sol me tocan, me cubren, me dan energía revitalizante. Te va a hacer mucho bien. ¿Sabes? Así se va a llamar nuestra hija. Sol. Y así como el sol calienta la tierra día con día, para mí mi bebé es el sol que me da la fuerza para vivir, para luchar, para despertar y abrir los ojos día con día. Sol. Madre mía, te suplico, me concedas el regalo de ser madre. Ay, Matías. Matías, ayúdame, por favor. Mi amor. Mi amor, ¿qué, qué pasa? Ay, no sé, me siento mal. Llévame al hospital, por favor. Sí, vamos, vamos, vamos. Ay. Con cuidado, con cuidado. Todo va a estar bien, mi amor. Ya lo verás. Doctora, ¿qué va a pasar con mi esposa? Doctora, salve a mi hija. Ante todo, sálvela a ella, se lo suplico. Tranquila, Fátima. Estás muy debilitada por el cáncer. Entonces, ¿qué va a hacer? No podemos esperar más. Tenemos que hacer una cesárea de emergencia. De lo contrario, ninguna de las dos se salvará. Mi solecito, mi princesa, perdóname por haber querido e insistido que tu mamá te abortara. Tú eres lo más hermoso que mis ojos han visto. Claro, después de tu mamá. Al ver a nuestra bebé tan pequeñita y tan frágil, solamente quiero abrazarla y sostenerla entre mis brazos para siempre. Lo sé. Sé que suelecito tendrá al mejor papá del mundo. Y a la mejor, mamá. Porque tú vas a estar bien, mi amor. No puedes dejarnos solos. Lucharé y nunca me rendiré. Felicitaciones por la nueva bebé. Nació sanita y bien. Pero ahora es tiempo de iniciar su tratamiento, señora Fátima. Sí, doctor. Ahora estoy lista para comenzar. Para luchar por mi hija, mi esposo. Te quiero mucho, Solecito, mi primita. Más que primita, mi hermanita. Te juro que siempre, siempre te voy a cuidar. Por supuesto, porque eres el mejor de los sobrinos y te amo como mi propio hijo. Te extraño y yo quiero que te recuperes para que vayamos a panificadora o salir como antes. Ay, yo también extraño esas salidas. Pero sé que algún día las volveremos a hacer, mi niño. Te quiero. Ay, yo así. Ven. Para quien no cantó no va a haber pastel, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Bien! Estoy muy feliz de que estén en el primer cumpleaños de Solecito. Y me da gusto que justo en este día tenga una gran noticia que darles. La gran noticia es que ¡vencí al cáncer! Ay, bendito Dios y la virgencita de Guadalupe, que escuchó de mis ruegos. Ahora sí que tenemos doble celebración. Mi amor, nos haces muy felices a todos. Gracias al amor y al apoyo de todos ustedes es que superé a las quimios. Cuando estuve a punto de darme por vencida, siempre hubo una palabra de aliento de cada uno de ustedes. Mi familia y amigos. Y qué decir de ti, mi amor, que siempre has estado conmigo de la mano.